bueno iniciamos con otro vídeo más aquí en casa de doña rebeca ya que todavía pues faltan unas cositas que ya tiene que mover para su casa nueva y nosotros le vamos a ayudar verdad entonces aquí están los chicos acompañándome hasta el alfonso del team morelia y luisa yo no sabía cómo se llamaba y no sabía hasta no sé mucho supe cómo se llamaba y no se me va el nombre porque dice a mi hija luisa no se me va a olvidar el nombre la mochito al moch que utilizan ellos no pues la verdad que muy contento realmente primero que nada con dios verdad que nos ha regalado un día más de vida y esperando a todos aquellos escritores también en su casa que estén bendecidos verdad muchas gracias por nunca abandonarnos en los proyectos como siempre hemos dicho primero que nada hay que darle gracias a dios y luego a ustedes verdad porque yo creo que ustedes ha sido una base fundente muy muy buena para nunca abandonarnos pues entonces fíjate que este ya doña rebeca pues ya se ha pasado con algunas cositas para su casa porque tenía necesidad de su casita ya no se ha pasado con las demás cosas porque no tenía puerta ni ventana pero el día de hoy se va a pasar ya nos pidió favor que la vamos aquí a pasar sus cositas que tiene verdad entonces este vamos a pasar sus cositas para acá y para que la gente también vea ya pues en qué situación va a vivir ahora verdad después de vivir en su casita pequeñita de la soledad luego para acá y ahora pues ya su casita gracias a dios verdad yo creo que ahorita ya sólo falta nada más lo de la luz bendito sea el señor pues se terminó un proyecto más verdad entonces esperando aquellas personas que quisieran colaborar acá con doña rebeca sobre la luz pues gracias verdad bueno entonces de ese lado también tenemos años rebeca como como amaneció hoy este si nosotros le vamos a ayudar es que lo que pasa que la otra vez ella dijo que lo iba a hacer pero este nosotros nos ofrecimos le dijimos que le iban a ayudar a pasar lo que todavía falta que aquí estoy viendo que falta una estufa falta la estufa para acomodar la cabal en la cocina ya que en la cocina pues no tiene no ha pasado nada prácticamente va no lo ha estrenado va no entonces lo vamos a estrenar eso es mío bueno lo que pasa es que no había ventana ni puerta verdad y entonces este si no estoy mal gracias a ella a darío y a este carmen carmen verdad entonces este muchas gracias ahora todos hoy va a ser el gran día realmente verdad bueno ya rebeca hoy aclarando verdad que ella no se había mudado por la cuestión de las puertas y ventanas que no tenía entonces no tenía la seguridad ahí sí claro no no se puede mirar gran seguridad verdad pero por lo menos hay una puerta para abrir y para cerrar en cambio aquí sólo se podían ir a meter entrar y salir entonces ya ahorita ya está bien seguro bueno entonces nosotros vamos a pasar y vamos a ver las cositas que todavía tiene me recuerda yo cuando hicimos la casita yo me recuerdo como la primera vez cuando la trajimos a ella rebeca cuando encontramos todas tus cositas y todo porque la gente pues la comenzaba a ayudar desde cero muchas gracias realmente tal vez ahorita pues no se me viene a la mente de todas las personas que colaboraron acá con ya rebeca verdad pero sí muchas gracias porque comenzaron a ver el caso de de jovelito que estaba malo de su pie y entonces la gente realmente así que le ayudaron desde un principio y hasta ahora verdad entonces muchas gracias el 31 de diciembre que ellos llegaron a dejar canastas verdad entonces ellos llevaron la habitación mía de angelito y 10 fue el hito entonces ellos comenzaron a ayudarme primeramente dios a ellos y a los escritores que me han estado apoyando verdad de esta fecha para acá verdad tengo lo que tengo es gracias a dios y a ustedes y al a los escritores también verdad de aquí se va a llevar la cama la estufa bueno todo esto se va a acomodar en la cocina nueva de doña rebeca rebeca ajá y a rebeca todo esto ha sido real lo de los escritores todos los platos los platos cuidado ahí esto es su este molecito mira como la estufa todo verdad ajá esta va a ser su cocina si esta la cocina bueno entonces aquí esta la cocina miren tiene bien limpiecito doña si y fíjate que no había puerta en ese momento y fíjate que mancharon manchaba acá verdad pero ahí la persona que quisiera ayudar a caña rebeca para pintarla pues muchas gracias verdad si todavía falta solo se pintó lo que es el frente pero el lado por dentro de los cuartos no así es el frente y aquí el espacio el espacio del baño bueno entonces y ahí viene doña rebeca con las otras chicas entonces este ahí viene doña rebeca pase doña rebeca esa es la última cama que falta verdad y esta de quién era este es donde los niños y aquí se duermen ellos no a ellos te duermen conmigo ajá ellos allá conmigo duermen entonces yo no los he dejado aquí a dormir solitos a ellos o sea duermen conmigo a los tres duermen conmigo bueno entonces ahorita los chicos van a ir a tener lo más cargado porque este casi no pesa y viene lo que es la base de la cama viene agustín con luisa y doña rebeca aquí los va a esperar quedamos atrapadas doña rebeca bueno caballado caballado eso va arriba que bonito es así cuando les ayuda a uno cuando se hace una mudanza porque nosotros cuando nos salimos de allá donde estábamos viviendo de primero un amigo me fue a ayudar a ir a ir estudiábamos juntos y todo ya ya tenía bonita amistad con él y ahí cuando me gané la confianza con él y me dijo yo que estábamos desarmando la casa allá, allá en vez de la pollera, me dijo que se nos van a ir de ahí, nos vamos a ir de ahí, nos vamos a ir de ahí, ahí donde nos van a dar los canales, gracias a Dios, ya tienen terreno, ahí ya nos van a poder sacarnos, y ahí nos ayudó ahí y sentimos que avanzamos bastante, con el apoyo de ella, y doña Rebeca va a arreglar su cama, bueno hoy tienen otra cama, ¿cuántas tienen por todas? tenemos tres, que les voy a decir primeramente a Dios, a todos los escritores que nos han regalado las camas, ¿ahí en el otro cuarto tienen? dos, dos tenemos, y entonces eso es lo que, y esta es la que traía nosotros de ella de soledad, pues, ajá, y ahora, después de no pensar, la verdad, porque no pasó por su mente que algún día tendría una casa así bien bonita, bien, no, pues, la verdad, no, dice que yo, pues, yo nunca soñaba esto, ¿verdad?, tener una gran casa, primera, como digo, pues, primeramente a Dios, a todos los escritores, y ustedes que llegaron también en el canal, allá a soledad, pues, no se me olvida el día, cuando ustedes llegaron, entonces, gracias a Dios, a todos los escritores, que ellos me han estado apoyando hasta el día de hoy, ¿verdad?, yo les agradezco a todos, y que Dios les bendiga a todos lo que ellas tengan hecho conmigo, lo que están haciendo, ¿verdad?, y que yo les multiplique a todos, también así como a Don Darío, y a Doña Carmen Magulanda, a Doña Vivi, a Doña Noelia, a todos ellos, ¿verdad?, que me han apoyado bastante, grandemente, a todas las familias que me han apoyado, que Dios les bendiga, que yo les multiplique lo que ellos están haciendo, ¿verdad?, yo me siento muy feliz con todos ellos, lo que ellos han hecho con mi familia, ¿verdad? Bueno, ya estamos pasando a las últimas cosas que un día nosotros le ayudamos a ordenar, allá en la casita, ahorita ya están las últimas cosas que me estoy ordenando ya aquí, ¿verdad?, ajá, y así fue como quedó, vean, está bien bonita la casa de Doña Rebeca, ¿verdad?, ajá, bueno, entonces, este, todavía falta algo, la estufa, ajá, que los chicos, pues, ahorita van a traer, y, ala, cuidado ahí, viene la estufa, entrando a la casa nueva, a la estufa, hoy hasta la estufita va a tener su cocinita, su cocinita, no hay bien, ay, yo píselo para maro, mire, ay, el papel que veníamos, a ver, no tenía cosas, ahí, pero como era tierra, entonces, le había puesto papel y algunas tablas, ¿verdad?, se le había pegado un paralito, ajá, bueno, ¿dónde la va a acomodar?, ¿dónde la va a acomodar?, o como la quiere, Yo pensaba poner la estufa aquí, la misma opción. La estufa aquí donde está? Tienes para allá o para acá? No, la estufa aquí. Y la tercera ahí está bien? O para allá en la esquina? Una parte está donde la estufa aquí porque cuando siempre se coce algo, por ejemplo, siempre saca vapor o algo. Esto ya puede abrir su ventanita y ya sale el vapor, verdad? No se encierra. No se encierra mucho, verdad? Entonces esta es una buena idea. Aquí. Pues ya se ve que decidió ponerla ahí, ya. Ya después se arregla. Ya luego va a arreglar su traste ahí y ya se viene a la comida. Y al corredor, le van a dar la soplecita, le van a dar comida a sus niños ya. ¿Dónde? Las tofollas. Es como tres lápizán. Y ahí tienen todo a la mano cuando vayan. Los sarténes se pueden poner también en la pared. Ah, siempre lo he puesto. Y entonces doña Rebeca va a ordenar sus trastos. Eso era lo que le faltaba, va? Ah? Lo que le faltaba. Si. ¿A ella no tiene más? Ya no. Mi abuela tiene su pachón de tigo. Si. Es que si no es contigo, no quiero nada. Vaya. Ella es piel a tigo, aclaro, dice. ¿Verdad doña Rebeca? No. Lo que entonces tiene pachoncitos de maquil es cuando yo llevo agua cuando voy al hospital con Marcelito. Ah. Entonces por no llevar el termo grande, pues, entonces llevo solo eso. Y entonces todo para que él... ¿Está tomando agua? Ajá. No, está tomando pocha allá en el hospital. Pues como él me pide pacha, entonces yo le llevo esto llenito para cuando él... ¿Tiene termo, no? Si, tengo termo. Ajá. Traigo esa llavida, que agua que me mandó el termo. Ahí ustedes lo que lleven es agua hervida. Ajá. Agua hervida para no llevar el termo grande. A ella solo le prepara la pacha. Si, solo le preparo la pacha angelito y ya. Aquí está el taponcito. Ajá. Bien. Ya lo llevo. Y ahí se mantiene calientita el agua. Si. Como lo llevo en la mochila, se mantiene bien caliente. Y a veces lo tengo que ir a... A veces cuando vuelvo al hospital, tengo que ir a ver en donde lo puedo limpiar. Porque está muy caliente el agua. La... El agua. Ah. Es porque él... Como dice... Le guarda el vapor porque no es así tan... Tan tostado que se le diga. Ya al ir así o envuelve en una playera, ya va a pasar el vapor. Verdad. Bueno, entonces ya está acomodando a doña Rebeca lo último que le falta de las... Solo las cucharas. Vean bien. Las cucharas. Sería bueno dejarlos aquí. ¿Aquí está? Aquí está. Aquí está. Y una vez me tiene ahí doña Rebeca, eh. Si. Lo que pasa es que cuando yo cocino, me gusta la palabra de servidor de papil. Ah. Y uno utiliza bastante. Si. 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 Y entonces así se mira al entrar... Este... Por la cocina de... De Glendymir. De Glendymir. Es doña Rebeca. Perdón. Ajá. Entonces... Ahora se pasa aquí. Ajá. Ahora se pasa para casa. Y entonces doña Rebeca ya lleva la mesa. Y es las tres cosas que tiene ella. Ya aquí en su cocinita. ¿Y por qué no se va a dar en su silla? Sí. Está bien. Bueno. Entonces ahí la va a dejar. Sí. Te la voy a dejar en mi mesa ya. Bueno amigos. Entonces así fue como se hizo la mudanza de doña Rebeca. Ya con las últimas cositas que faltaban. Ya con su silla ya da... Otro... Otro de bag. Sí. Entonces nosotros nos despedimos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.